El Día Mundial del Agua se realiza y pasa casi que desapercibido en la sociedad donde vemos que las campañas para no desperdiciar el agua, para cuidar el agua se vuelven paños de agua tibia frente a una problemática donde aquí se desperdicia el agua en Colombia. A ver, el hecho de tocar el tema del agua es inversión-beneficio. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a sacarle gran cantidad de beneficios a la madre naturaleza y lo que nos enseñaron nuestros ancestros, los indígenas, desde la época precolombina, es el pagamento que se nos olvidó por completo. La naturaleza necesita que nosotros le retribuyamos exactamente con alguna acción o algún propósito para que ella pueda seguir haciendo su trabajo. Y resulta que nosotros estamos sacándole a ella al máximo sin entregarle nada a cambio. Y eso es lo que nos está llevando a un deterioro y a una condición de pérdida de toda la calidad de vida que nosotros llevamos dentro del planeta. Muchos ambientalistas consideran que somos víctimas del progreso, ya que día a día se talan árboles, se deforesta, pero nunca se tiene en cuenta la reforestación. Esto afecta mucho el medio ambiente y a eso le sumamos la contaminación de los ríos, quebradas, nacimientos, afluentes, para que el agua ya sea un agua que no sea de consumo humano. Claro, el asunto de que el agua como elemento vital esté dentro de nuestra parte institucional como Estado, como parte de las políticas del desarrollo de los pueblos y toda esta cantidad de palabras que nosotros inclusive usamos para hablar de lo institucional y de la legalidad que tiene un recurso tan importante como el agua, que es un bien común según la Constitución. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. Y sin embargo, en el mundo nos están vendiendo el agua. O sea, a los mismos habitantes del planeta Tierra nos están vendiendo nuestra sangre. O sea... O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir. O sea, el agua es un elemento vital y sin él nadie puede vivir.